El primer ministro de Francia, Michel Barnier, presenta este lunes las cuentas de la Seguridad Social en la Asamblea Francesa. Es el primer gran examen que afronta sin mayoría el Gobierno galo en medio de las negociaciones para sacar adelante los presupuestos y que han provocado la crisis de deuda en aquel país. La líder de la altaderecha, Marine Le Pen, continúa con la presión al Ejecutivo, cuya supervivencia depende de sus 140 diputados, pero mantiene abierta la puerta de la negociación sobre esos presupuestos. De momento, la prima de riesgo francesa comienza la semana en 81 puntos básicos por encima de la de España y muy cerca de la de Grecia.